Lo que pasa es que el hueso no, quizás seguramente, yo lo digo por experiencia, porque, y como aparece ella, oye, primero que le cuesta escudar, lo que pasa es que como este es loco, le conectan como mil ocho uno, es que la diferencia es tener mil personas, tener trece huesos, ya casi, ya lleva los dos segundos, y entonces cuando uno está dándole piqui piqui a la pantalla, aparecen bastantes, así ve un montón de gente, yo le comenté una vez, y solo, por ejemplo, puede ser que cuando se ve que uno entra al en vivo, yo a veces te dijo que yo había entrado, pero no me leí el comentario, porque seguramente se le pierden al varón, no, yo también, hueso, hueso, yo también te he comentado, pero no los has leído, ya se te pasa, No, cuando yo entré, viste, yo te contesté, yo me había puesto, este, pusiste, ah, pues, como pusiste, este, no, pero pusiste, dos, tres palabras pusiste nada más, y yo te contesté, yo le dije que pusiste ahí, porque yo, yo ni les comento, y rapidito, aunque tenga huesito bajado, y no, ahí aparece, pues, ah, pues, sin, como, ahí es el nivel, por eso, ahí es el nivel, por eso, ahí es el nivel, ¿qué es el nivel del tirador, viejo? ¿Le voy a explicar su forma, su forma, su forma, de él? ¿Le vas a pelar? ¿Le vas a pelar un poco? A todos esos que el hombre le esta preguntando que de que estan peleando pobre hombre no entiende de que estan peleando Eh, leüd a ti, mira Yo soy de que ya ha llegado a la mazorca A él le gusta al hombre Es que me da pena decir porque van a decir que es mentira Con broma Digamos que es broma No, yo le puedo decir cómo esta cuestión va a ser, yo por ejemplo, a mí la gente allí me estima, no sé por qué, pero algo me estima, yo no le siento mucho, pero fijé, yo ya. Plata, 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 mamita, plata, plata, plata. Pues sí, que no le he vuelto. Continuamos, hablemos porque allá está bueno el concierto. Esperate que ahorita voy yo. Calma, calma. Pero yo voy a decir, yo voy a decir la verdad. Mejor que te agarres sentado y no parado. Ajá. Porque ya ahí es otra onda. Han dado una angustia a veces que dicen que tengo que recargar, que tengo que recargar, le tengo que tirar allí algo a mi, no sé quién, dice. Porque después mire, ay, va, los regalos. Ay, va. Le tira al que le tira a él. Está para que le den más. Imagínate qué modo viviendo. Vuela, maestra. Esto sí es verdad. Vuela. 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 Hasta los colochos el hurgaron. No, yo se lo voy a decir esto. No lo vas a atacar. No, bueno, no sé. Esto no va a decir para que no vas a jajar. La verdad le estamos diciendo. Porque aquí al día el pobre Ñango ni lo dejó dormir. ¿Me vas a dejar mentir? No. No, no lo dejó dormir porque andaba afligido. Entonces Ñango le decía, esperate, más que Ñango se sentía mal. Y entonces aquí le estaba, vale, 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 vale. Que este, mira pues Ñango, ayúdame, que no sé qué, como sé cuan. Andaba afligido. Y él diciéndole que no, y él explicó una cara. Y él no se lo voy después, dídele. Echame. No voy después. Dale, dale, dale. Dale. Oye, que es la amiga ahí. Oye, oye, yo. No. Ah, esperate, todavía ayer, mira, espera, que todavía ayer no había podido eso, va. No había podido. Y le dije a él que iba a arreglar la cuenta. La cuenta de la tarjeta. Y mira. Y era la otra, quizás. Y para eso he volado. No, pero borré el correo, me borraron el correo y bucho. No, la contenía el correo y me volvieron así. Y de todas maneras, no pude. Ah, no pudiste. No, no pude. Ah, ¿entonces hoy? Ah, no, ya vas a ver, me rebusqué. No, hombre. Ay, una tarjeta de forma. No te cayó. Y mira, un puente. No pude. Un puente, no puede. Ah, allá fui. Al Rosario. Oye, voy. Uno hay que ser agradecido, hermano. No, hermano, hoy no trabaja en qué forma. Yo no tengo ningún, lo tal team que le llamo. No, no tengo ningún, lo tal team que le llamo. Mira, viene aquel, va, 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 va. Me apoya. Me apoya porque él renació a operarme. Va a aplicar el nombre, vamos a ver. Sí, él renació a regalarme porque a mí me escriben. Estos regalos míos que él me renace, hacelo. ¿Cómo? No me debe nada. Ok. Va, así te lo digo. No, 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 no. Y por qué a mí me dijiste que le estabas tirando a ella porque se te avienta un montón después. No. Va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no TikTok, te estirán. Grabe. Voy yo. A mí no me voy a tirar una ballena. No, no. Es que no se trata de eso. Ajá. Esperate, esperate. Espérate, See you say que vos, que la Paty no necesita. ¿Qué yo vos decía? Entonces, vos no necesitaste. No, no, es que te iba. Ya sabía. Va, se va, se va, se va, se va, se va. Se está conociendo dice. Grabe loco. Grabe loco. Grabe loco. Viene alguien supegando a vos, de vos miras ahora digamos, me renace, yo no hago libre, te renace va, vos me lo tiras digamos va, vaya así hacen conmigo, vos, vaya yo también, vos podes ver a alguien en vivo, si vos te renace, y que le voy a tirar yo, yo no tengo nada allí, no puedes recargar, no, vamos a comprarle, te llego, 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 te llego. No hombre, falta ahorita, falta, falta, falta. Bien, así, bien. Bien, vaya, vaya. Loco, no te hago una migración, es que es bien buena onda, la verdad, que es bien buena onda. Siempre, me va a querer, ahí me está apoyando, yo me la batalla. Entonces, oficial, está ahí, para apoyarlo, más que un oficial, como no uno va a buscarse para apoyarlo, si el lo apoya a uno y no es de que uno le va a devolver lo que le ha regalado a uno yo te voy a decir sinceramente si nosotros estamos aquí entre amigos vos no estás entre amigos con nosotros pero que no me haya venido un muchacho allí con un rum rum hasta el calzoncillo vaya a ordinarme usted eso es lo malo que a este bono le puede dar la confianza que a este bolsón y no y no me agarran que soy gran bolsón porque y por eso me agarran esto que yo yo lo atiendo igual que ustedes lo hacen si lo he visto cuando llegue ahí ah si lo he visto si lo he visto allá están huyendo conozco tu vida hermano mira a todo esto el bolsón lo está procesando lo está pasando faltan dos minutos ahí ya pero lo que voy es esto si alguien te apoya no 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 es así fíjate lo que veas pues yo nomás pago el pato ahí de la amiga yo nomás pago el pato de pintarme la cara no y una envuelta de huevo también ve la pirca ve aquí vive ahora hija allá dos casitas pero miren el hombre dice que no suda y pero suda ni trabajando no 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 los arbolitos de otoño vayamolo aquí aquí usted ya los mejillas de esta zona ya más o menos este fue el primer este fue el primer y yo jodiendo me vas a tirar el short agarrame la que me vas a tirar el short en buena onda ay no el short va entonces aquí en la peleadera aquí en la raspada de cara para que el bolo conozca a la familia yo le dije que podía decir las cosas y el me dijo que sí el dijo que sí aprobó 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 pues entonces ya presentamos a la familia de Tuntún ah pero aquí nos va a tirar ahí arriba ay y de falta no vino la vi ah si ay corta niña diga de no peinarme yo ay adillita pa hoy si ya vale la pena ya vayam entonces chinegros tenemos otro video